Agradecemos a Mariana Mata Dugarte en la cobertura de la sesión ordinaria de este jueves 17 de octubre del año 2024. Ha sido destituido el rector principal del Consejo Nacional Electora Juan Carlos del Pino por parte, por supuesto, del Parlamento venezolano. Ha sido un debate interesante, por supuesto, estipulado en el artículo de reglamento del Poder Electoral. Ahora, en este momento, nos trasladamos a San Cristóbal, esto es en el estado de Táchira, donde la vicepresidenta ejecutiva de la República de Cirobríguez le da un encuentro con empresarios privados de nuestro país. Adelante, Javier. ...hacia otros polos del poder y hacia otros centros geográficos mundiales. Ya no va a ser en Norteamérica, no va a ser en Occidente, no va a ser en Norte Global. ...en este gran encuentro de empresarios de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela. Vamos a escuchar. Luego, África. Va a haber una reconfiguración en cuanto a la demanda energética. Y por eso es tan importante el relacionamiento geopolítico y diplomático de la Venezuela de hoy para ese nuevo mundo que se viene cuando Fede Cámara cumpla un siglo. Así que yo veo también que hay un nuevo futuro para los empresarios de Venezuela, para la comunidad empresarial de Venezuela en el papel que se debe jugar para el salto, como lo ha llamado el presidente Nicolás Maduro, el salto cualitativo en una Venezuela potencia. Hoy estamos en una situación de un país agredido externamente. Y lo ha dicho Adán, te saludo y te agradezco de verdad por la invitación. Maximiliano, nos conocimos en Mérida en un encuentro del Consejo Nacional de Economía con el presidente Nicolás Maduro, capítulo Los Andes, y llevó la postura del Táchira. Fue la más extensa, la más completa, propuestas por escrito, las entregó. Así que puedo decir a los empresarios del Estado Táchira que tienen un extraordinario representante que ha llevado la voz de ustedes ante el presidente Nicolás Maduro. Y quiero saludar a un hermano ya de muchos años. Cuando uno empieza a tener memoria de tantos años, incluso hasta décadas, uno puede sentirse ya algo mayorcito, ¿verdad, Freddy? Pero yo digo que mayorcita es nuestra amistad por la lealtad de Freddy al presidente Nicolás Maduro, al comandante Chávez y a Venezuela. Venirse a asumir las riendas de este Estado, como lo dijo Freddy, venir a garantizar la paz no es fácil. Porque es un Estado fronterizo que recibe los problemas transfronterizos. Donde los problemas transfronterizos, bueno, ustedes conocen bien, tienen que ver con crimen organizado, con narcotráfico. Y Freddy llegó aquí con una tarea estratégica, que era garantizar la paz del Estado Táchira. Y que la seguridad y la paz se convirtiera en un entorno favorable para el desarrollo de la actividad económica. Saludos a los que están llegando, Blanco. Estamos aquí hablando. Y justamente veníamos hablando, el gobernador y yo, de la zona económica especial, Colombia-Venezuela en su frontera. El norte de Santander y el Estado Táchira, las grandes potencialidades. Eso ya es algo que hay que ponerse a trabajar. Se ha avanzado bastante. Me dijo ya el gobernador que con el superintendente de zonas económicas especiales tiene mucha carpintería administrativa. Pero en lo esencial, pronto vamos a tener zona económica especial binacional, que fue un acuerdo entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro. Así que bienvenido, bienvenido, Luigi. Esta no es mi casa, pero les doy la bienvenida igual. Me siento en casa. Saludo a Felipe, Tiziana, tesorero, por el trabajo que han venido desempeñando. Yo creo que, y les decía, que hoy Venezuela es una nación agredida económicamente. Y todos y todas hemos vivido algo que en nuestra vida no hubiésemos imaginado que nos iba a ocurrir. Como cuando ocurrió la pandemia en el año 2020. Yo nunca hubiese imaginado vivir una pandemia. No sabía lo que era una pandemia. El recuerdo remoto que ya tengo del año 2020 era de mucha incertidumbre, de mucho temor por pérdida de vidas humanas de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Y era algo completamente desconocido. Una pandemia. Yo creo que ustedes tampoco habían conocido una pandemia, los que estamos acá. Nos tocó a todos empujar hacia adelante. Y ahí yo debo reconocer el papel que jugó la comunidad empresarial, el sector turístico, por ejemplo, que prestó sus hoteles para que allí fueran a pasar cuarentena las personas contagiadas del COVID. El sector farmacéutico que puso especialmente empeño en la producción de medicamentos para la atención con productos hechos en Venezuela de la pandemia. Ustedes recuerdan, el alcohol, la invermectina, eran productos que en el momento, bueno, se dio un impulso especial para poder contar con medicamentos hechos en Venezuela durante ese momento. La fabricación de las mascarillas. En el mundo escaseaban las mascarillas. Bueno, siempre la inventiva de los venezolanos y las venezolanas por resolver coyunturas. Y hoy estamos en una coyuntura. La primera de ellas es la agresión económica. Somos agredidos. Toda Venezuela en su conjunto es víctima de una agresión económica, de un bloqueo económico, comercial, financiero. Todos aquí saben lo que ha significado el bloqueo. No ha sido para algunos funcionarios, como en algún momento llegó a decir el extremismo en Venezuela. No, eso es para afectar a Nicolás Maduro, a Jorge Rodríguez, a Adelcy Rodríguez, etc. No, fue para afectarnos a todos. Porque las bombas cuando caen no distinguen. No es que van a buscar, déjame meterme aquí y voy a caerle en la cabeza a esta persona. Nos cayeron a todos las bombas, sin distinción. ¿Cómo le cayeron a los servicios públicos, Adán? En tiempo real, yo le estaba informando al presidente, estoy recibiendo de la mano de Adán Celis, en representación de las cámaras empresariales, una propuesta para el sector eléctrico nacional. Y por qué le estaba informando al presidente, porque anoche como a la una de la mañana me llamó, me dice, tú vas mañana a Fede Cámaras, ¿verdad? Le digo, sí. Ah, bueno, llevo una propuesta para el tema eléctrico, que es un tema de todos y de todas, que tenemos que resolverlo entre todos. Porque ustedes están perjudicados, ¿o no? El sector comercio se afecta, el sector productivo se afecta, todos estamos afectados. Los servicios públicos, los hospitales. Entonces, es un tema que es donde tenemos que sumar esfuerzo, como lo hicimos durante la pandemia, como lo hemos hecho durante el bloqueo. Y ahora nos toca también atender el tema eléctrico en su conjunto. Me alegra mucho, de verdad. Estaba revisando la propuesta. Yo que algo conozco del tema eléctrico porque me ha tocado estar en responsabilidades en momentos muy fuertes. Muy complejos. Hemos vivido también momentos de sabotaje, demostrado. Conozco algo. Y ese documento es denso. Fuertemente denso. ¿No? Es para estudiarlo, hacer una mesa técnica. Pero estudiarlo no un mes, dos meses. No, es para una semana estudiarlo y ver ya la propuesta en concreto. Y veamos cómo en conjunto financieramente abordamos esta situación. Vamos a hacerlo. Porque si ustedes se ponen a sacar costos, y a mí encargada de la economía me toca y a la ministra Anabel le toca, cuando sacan costos a lo mejor el problema les hace gastar un dinero que se podría destinar para otra dimensión en su sector económico. Entonces vamos a sacar cuentas entre todos y todas. Y vamos a llegar a un acuerdo con el tema eléctrico. Así que agradezco de verdad esta propuesta. Y yo decía que somos un país agredido económicamente. 947 medidas coercitivas unilaterales. Nosotros ni siquiera sabíamos que era una medida coercitiva unilateral. Y bueno, por el mundo diplomático nos tocó aprender de qué se trataba una medida coercitiva unilateral. Ya todos lo sabemos. Es cuando de un país extranjero pretenden aplicar una jurisdicción que no corresponde a nuestra jurisdicción, territorial, jurídica. Es la aplicación extraterritorial. Ilegítima, ilícita, porque no son legales. Las medidas coercitivas unilaterales no son legales. Deben saberlo. Las únicas sanciones legales son aquellas que impone el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cualquier tipo de medida coercitiva unilateral que un país aplique unilateralmente es violación del derecho internacional. Por eso, empecé diciendo, somos un país agredido económicamente. Somos víctima de una agresión externa. Y yo creo que, viendo lo que ha significado, por ejemplo, la pérdida, la afectación del Producto Interno Bruto entre el año 2015 y 2021, Venezuela perdió 642 mil millones de dólares. 642 mil millones de dólares. Imagínense ustedes lo que eso significa. Perdimos el 99% de nuestros ingresos en divisas. Y la familia trabajadora, los trabajadores del país, perdieron el 99% de sus ingresos. Porque el presupuesto de toda la nación se vio afectado. No fue la de las autoridades del país. Como dicen los extremistas que todos los días piden más sanciones. Recientemente, hace apenas 15 días, creo, están pidiendo que Chevron se vaya de Venezuela y tienen un lobby en los Estados Unidos para que Chevron deje a Venezuela. ¿A ustedes les parece eso correcto? ¿Creen que Venezuela se va a impactar o no se va a impactar? Todos nos vamos a impactar. Todas nos vamos a impactar. Por eso nunca verán a ninguno... Yo no voy a decir de nuestra tolda política. Yo voy a decir de nuestro concepto, quienes militamos en un proyecto de país, que queremos lo mejor para Venezuela, un gran futuro para nuestro país, nunca nos verán pidiendo una sanción. Nunca. Pidiendo que se vaya a Chevron y haciendo lobby, protestas, hacen protestas en los Estados Unidos para que Chevron deje a Venezuela. Uno pensaría que, oye, eso no va a ocurrir. ¿Y si ocurre? Porque tienen capacidad de lobby en los Estados Unidos. Vamos a afectar al país. Y por eso el extremismo no puede ser una opción para Venezuela. Lo digo, yo tengo que hablar de política porque Adán también habló de política. Y estoy de acuerdo contigo. Después del 28, el 30 había que pagar nómina. El 30 había un país. Y hay un país, como ya nosotros nos visualizamos hacia el 2040, el 2050, la Venezuela potencia. La Venezuela, con sus reservas energéticas más grandes del planeta, participando en esa matriz energética mundial, con un papel protagónico. Y estamos ahorita abriendo un nuevo rumbo, que es la exportación de gas. Ustedes lo verán muy pronto. Venezuela exportando su primera molécula de gas. Hasta ahora no habíamos, Carlos, no habíamos explotado el gas en Venezuela. Somos una potencia. Vamos a ser una potencia en gas. Y hoy tenemos transnacionales muy importantes participando en proyectos, ya haciendo sus sísmicas. Ustedes, bueno, recientemente ya se fue un barco de British Petroleum, en un proyecto que tenemos con el gobierno de Trinidad y Tobago. Recientemente ya hasta aquí llegó un barco de Shell, en un proyecto que también tenemos de gas con Trinidad y Tobago, con el gobierno en el campo Dragón. British Petroleum tenemos en el campo Coquina. Y son proyectos que en pocos meses convertirán a Venezuela en país exportador de gas. Entonces Venezuela, líder petrolero y por eso la relevancia de poder recuperar la industria petrolera, que fue duramente, y ha sido duramente golpeado por las sanciones ilícitas. PDVSA entre los años 2015 y 2021 perdió 232 mil millones de dólares en producción. Y ahorita estamos en un proceso de recuperación con esfuerzo propio, con empresas transnacionales, por cierto. Tenemos extraordinarias relaciones con Chevron y otras empresas energéticas estadounidenses y de Europa. Pero el modelo Adán no es el modelo Chevron. El modelo Chevron es el modelo antibloqueo, que lo construimos nosotros y le dijimos a Chevron, esta es la vía para que estés acá. Es un modelo que hicimos los venezolanos y las venezolanas. ¿Para qué? Para vencer el bloqueo criminal. Y está funcionando. Siempre preservando nuestra soberanía económica, preservando nuestra independencia energética, pero recibiendo las inversiones como debería recibirla cualquier país. Y ahí yo les digo a ustedes, en cualquier país, que no sea agredido de la dimensión que ha sido agredida económicamente de Venezuela, donde la comunidad empresarial, la comunidad productiva, pueda abrir sus cuentas en un banco libremente. Luna sabe a lo que me estoy refiriendo porque no tiene esta pesadilla, donde pueda transferir fondos libremente sin costos adicionales, que lo viven ustedes, donde pueda recibir financiamiento de expedito desde el extranjero, tanto las empresas públicas como las privadas, donde se puede invertir en activos financieros y no financieros en el resto del mundo. Estoy hablando de las restricciones que existen hoy. Ustedes saben que existen, aquí hay representantes de la banca privada. Mañana tendrán el encuentro con la banca pública. donde se puedan ahorrar estructuras legales extraordinarias que hay que contratar, que ustedes tienen que contratar para poder tener movilidad, traer materia prima, bienes de capital, atender los asuntos financieros. Son algunas de las cosas que estábamos pensando. Imagínense ustedes a Venezuela con estas grandes potencialidades. Lo que hemos logrado con estas restricciones, lo que hemos logrado con estas restricciones, imagínense ustedes de lo que somos capaces en lo adelante. Y hoy tenemos entonces, yo quería hablarles de un tema hoy, tenemos entonces una coyuntura, que le hemos hablado con algunos presidentes de las cámaras. Tenemos un problema bueno. ¿Por qué digo que es un problema bueno? Porque tenemos un problema derivado del crecimiento económico. Venezuela está creciendo. Incluso por encima de las proyecciones que, como ustedes saben, ya ha dado Cepal. Cepal proyectó para Venezuela un crecimiento del 5%. Venezuela ya tiene 14 trimestres consecutivos creciendo. Ustedes lo saben. Y hoy proyecta ya este primer semestre de Venezuela, según el Banco Central, el crecimiento fue de 8.58%. Y nosotros esperamos que el segundo semestre sea mejor que el primer semestre. ¿Y por qué yo digo que es un problema bueno? Porque demanda más. ¿Qué demanda el crecimiento? Más combustible. Más gas. Más electricidad. Y por eso hemos recibido de la mano ustedes este proyecto para el sector eléctrico. Y son problemas que los tenemos que resolver en conjunto. Tenemos que trabajar en conjunto. Ahora, yo digo, este es un problema bueno. Qué bueno que sea este. ¿Por qué? Porque, bueno, es un problema derivado del crecimiento económico. No es un problema derivado de otra situación. Pero que sí sabemos es la consecuencia de las bombas que cayeron en los servicios públicos, de las bombas que cayeron en las instalaciones petroleras de PDVSA, de la imposibilidad de que Venezuela pueda directamente, su industria, comprar los repuestos donde los tenga que comprar. Son problemas originados en un bloqueo ilegítimo, irracional, injusto, donde el extremismo venezolano aún sigue solicitando que se apliquen más sanciones contra Venezuela. Como si no es suficiente el daño que ya se ha causado. Son incansables en el daño para causarle al país. Incansables. Causan el problema y después van y le dicen a los trabajadores. Te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar porque nosotros somos los que realmente te queremos. Esa hipocresía debe estar fuera del ámbito de la economía venezolana. Porque la economía venezolana, como lo dijo Freddy también, somos todos y todas los que estamos acá luchando por la producción, por los sectores económicos expandiéndose. Y yo veo la encuesta, la última encuesta de los empresarios. Esta fuente con industria, segundo trimestre del año pasado. ¿Cómo va a estar el país? Mejor un 51%, el sector económico dice que un 71% y la empresa dice que un 71%. Esta es la esperanza que nosotros no podemos defraudar, ni defraudarnos a los que nosotros ya nos sentimos empoderados para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas y para el futuro de nuestro país. ¿Cuál es el futuro de nuestro país? No entregar a Venezuela a los grandes poderes transnacionales. Ayer lo hablábamos con los trabajadores de Pequibén, lo que ha sido la historia petrolera de Venezuela. Un proceso de desnacionalización que lo detuvo Hugo Chávez Frías y que hoy, en defensa de ese legado, el presidente Nicolás Maduro dirige una resistencia victoriosa antibloqueo. Y ese es el modelo antibloqueo. Y todos estamos incursos en ese modelo antibloqueo. No podemos superar las medidas coercitivas unilaterales con inventiva propia, con modelos propios, mecanismos propios, para seguir avanzando. No es una posición pesimista la que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Es una postura de optimismo y de amor por Venezuela. Y ahí hay otro consenso. Nos une el rechazo a esta agresión económica. Pero nos une también el amor por Venezuela. De quienes queremos construir un país. De quienes queremos un futuro para nuestros hijos, nuestras hijas, en paz. Que no se imponga la guerra. Agarren ustedes un mapamundi. Yo ahorita, recién llegué de viaje. Agarren un mapamundi. Y pónganse a ver dónde no hay conflicto armado. Yo lo tuve que hacer para poder volar. No, por aquí está esta guerra. No, por aquí está esta otra guerra. No, aquí hay exclusión del espacio aéreo por los misiles. Un mundo en guerra. Un mundo sumido en la violencia. Y nosotros trabajando por la paz de nuestro país. Que sea el modelo de la paz, de la democracia, de las bases. De las bases organizadas. No es una democracia. Ya Venezuela superó la democracia al modelo representativo. De ejercicio del poder público. Ya hay gran participación de las bases populares. De las comunidades organizadas. De las organizaciones. Con distintos tipos de intereses. Entonces yo les decía, bueno, tenemos una coyuntura que resolver. Y traje algunos datos, como a mí siempre me gusta compartir con ustedes. Para que contextualicemos. Ya yo las compartí con varios presidentes. Con industria, Fede Cámara. Fede Industria. Donde estuvimos viendo temas que hay que resolver, que atender. Que se han derivado del crecimiento económico. Yo les traje aquí la variación del tipo de cambio oficial. Entre enero y septiembre. Fíjense usted, año 2024. La variación es de 2.68. En el 2023 fue de 96.84. Este es el oficial. En el 2020 fue de 836. 2020. En el 2021, 277. Y 2024, 2.68. Esta es la variación. Cuando nos vamos a la variación del tipo de cambio no oficial. Hay un número aquí, el año 2018, la variación fue del 8.701. Año 2024, la variación que llevamos es de 11.88. En relación al año pasado, 91. Son buenos números, son buenas cifras. Hay una variación, pero hay que decirlo. Hay una gran demanda de divisas también. ¿Por qué? Porque el crecimiento requiere más divisas. Y nosotros lo vemos comparando importaciones año 2023, 2024. Hay más exigencia de divisas. Y allí el bloqueo sigue restringiendo el acceso a Venezuela a las divisas. Incluso los canales que existen en la banca privada ya se hacen insuficientes. Entonces, un problema que se deriva del crecimiento económico en la coyuntura de bloqueo criminal que hay contra el país. Y ahí tenemos que, entonces, reflexionar sobre el uso de las divisas. Le hemos hablado. Yo les traía un ejemplo. Yo les dije, mire, aquí lo que nos falta es tanto la demanda de divisas, por ejemplo, suntuarias, que cuando vayamos al partido de béisbol haya pinchos de carne guayú. ¿Sí? Porque el empleo de divisas baratas para un tipo de importaciones se está dando de una manera agigantada, un paso muy acelerado. Y la mayor cantidad de aportes de divisas la da el sector privado. En el mercado no es así, señores de la banca. El Estado aporta el 31% de la magnitud de las divisas. Entonces, todos deberíamos estar preocupados en cómo se usan esas divisas, en las importaciones. Es un esquema que está en este momento revisando el Ministerio de Economía, Financias y Comercio Exterior. Todos tenemos que cuidar las divisas. ¿Por qué? Porque este es un país que está bloqueado. Y no puede haber divisa barata que el champú para que las canas no se vean doradas y no rosadas. Eso está ocurriendo. Tenemos que el diálogo económico. Para eso está el Consejo Nacional de Economía. Es para repensar y pensar y pensar. Esta ha sido la variación que ustedes están viendo en cuanto al tipo de cambio oficial y el no oficial. Obviamente hay un tema coyuntural que es la brecha, lo refirió Adán, sobre el cual ya se está trabajando. Con medidas coyunturales, con acciones coyunturales, que no van a tener toda la vida. Son acciones muy concretas. Bueno, toca hacer una operación quirúrgica que se está haciendo. ¿Para qué? Para reducir la brecha. Porque esa brecha como está genera todo tipo de distorsiones. Vienen los aprovechadores que quieren hacer guerra económica al gobierno y marcan cualquier precio de la divisa. Ese precio de la divisa que se ve en las páginas no es el no oficial. Ese no es. No es. Pero hay un aprovechamiento político. Luego viene el aprovechamiento financiero. ¿Quiénes hacen ganancias de esa brecha? Y todos. Ver cómo hacen ganancias, cómo hacen una actividad. Aquí nos ocurrió en el pasado con productos subsidiados de alimento, de medicamentos. Había lo que se llamaba, si ustedes recuerdan, el bachaquerismo, año 2015, de 16. El bachaquerismo. Y había mucho contrabando, Carlos, de extracción hacia países vecinos, hacia el Caribe. Entonces, estamos ahorita en esta coyuntura de crecimiento económico muy demandante de divisas, de combustible, de gas, de agua, de electricidad, de servicios públicos que fueron duramente afectados por dos razones. Por el bloqueo, todo nuestro sistema eléctrico y de agua, de distribución de agua, por ejemplo, está vinculada a tecnología occidental, que son los países que decidieron agredir a Venezuela. Entonces, imagínense ustedes, uno no puede comprar un transformador cuando las piezas del transformador son alemanes, japoneses, franceses, no, porque está el bloqueo, o estadounidenses, si es General Electric, no, porque está el bloqueo, entonces no pueden. Así se afectaron los servicios públicos. Y se afectó también por quienes decidieron que así como la economía, los servicios públicos, principalmente el servicio eléctrico, debía trasladarse a la batalla del extremismo político en Venezuela. Entonces, bueno, el sabotaje. Que lo hemos vivido. Entonces, debemos apartarnos definitivamente de ese camino. Ese no va a ser el camino para Venezuela. El camino para Venezuela es seguir recuperándonos. Y por eso traje la lámina de la recuperación de la industria petrolera, de manera sostenida, que es importante. Más que recuperar un barril, es poderlo sostener, esa recuperación. Entonces, que se venga dando una recuperación paulatina, sostenida, con esfuerzo propio, recibiendo inversión internacional. El presidente Nicolás Maduro ha llamado a las cámaras a que haya también inversión nacional de los empresarios y las empresarias venezolanas que puedan incorporarse a la industria energética de Venezuela, en petróleo, en gas, en petroquímica. No solamente en la inversión transnacional o internacional. ¿A ustedes no les gustaría invertir en este sector? Porque ahí le dijimos a los presidentes de las cámaras. ¿No la han compartido? ¿No? ¿No? Ah, bueno, perdón. Era un secreto. He hecho una infidencia, pues. Pero el presidente les ha pedido, los ha invitado a los empresarios venezolanos, venezolanas, que se organicen y, bueno, vamos a hacer lo que llamo un road show, con negocios en el área de petróleo, de gas, de petroquímica, y hagan grupos e inviertan. Es un súper buen negocio. Se lo digo ahora como ministra de Petróleo. Es un súper buen negocio. Y Venezuela tiene asegurado mercado de aquí a otro siglo más. Toda esa historia de que no, que el no fósil, que en el 2050, ya eso no, eso es mentira. Las inversiones que se requerían, no las hicieron. El norte global no lo hizo. Así que seguirán dependientes de la energía fósil. Y Venezuela está donde está. Venezuela está donde está. Entonces, un extraordinario negocio. Yo aprovecho esta asamblea de Fede Cámara para ratificar la invitación del presidente a que ustedes se incorporen en la inversión para el sector petróleo, gas, petroquímica. Ayer veíamos el sector petroquímico. En los próximos nueve años, el mercado va a crecer un 72%. El que invierte allí es dinero seguro, señores de la banca. Es dinero seguro. Claro. Inviertan, participen. Es una invitación expresa al sector venezolano. Luego, lo que tiene que ver con la recaudación tributaria. Fíjense, entre enero y septiembre de este año, el crecimiento ha sido del 143% en relación al año pasado. Y los ingresos del Estado, ¿y los ingresos del Estado para dónde van? Para atender las necesidades fundamentales de la población. Alimentación, salud, ingresos a los trabajadores. Ahí tenemos diferencias con lo que propuso Adán del no futuro para los trabajadores. Pero las diferencias las hablamos y las discutimos. No podemos no pensar en el futuro de los trabajadores y de sus familias. No podemos no pensar en eso. Esa es la postura nuestra. Y ese es el tema de las prestaciones sociales. Vamos a hablarlo con nombre y apellido. No podemos decir, no, eliminadas. No. ¿Y el futuro? El futuro es importante. Porque nosotros estamos trabajando para el futuro de todos y de todas. Luego, bueno, se derrotó el desabastecimiento. Ustedes están viendo allí las cifras. Perdón, estas diferencias las tenemos siempre. Las discutimos. Las hablamos. Eso es lo importante. Que exista el espacio para discutirlo. Y aquí el desabastecimiento. Yo le decía hace pocos minutos que tenemos que pensar bien en el uso de las divisas. Usarlas bien. Ustedes deberían estar preocupados en eso. Y nosotros también. Porque todos aportamos al mercado cambiario. Luego, bueno, estábamos viendo la inflación enero-sectiembre del 2024. Es la más baja del año 2012. Importante. Y cuando vemos la inflación de septiembre es la más baja desde el año 1989. Incluso desde que se medía Caracas antes de medir nacional es la más baja. Es un esfuerzo que hacemos todos y todas. Por garantizar que la inflación no se coma el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Porque es una forma realmente terrible de destruir el ingreso y el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí, bueno, cuando hablamos que se derrotó la hiperinflación es porque se derrotó la hiperinflación. Siempre hablamos de este número de febrero del 2019 donde la inflación anualizada llegó a 344.510%. Ese número no se me borra la cabeza. Y hoy la inflación anualizada nos está dando un 25.7%. Ha sido un largo recorrido, un largo camino y un gran esfuerzo que hemos hecho todos y todas. Ustedes con el ímpetu productivo de no dejarse vencer. Y el presidente y su equipo con las políticas para que la expansión de la economía pueda darse. Yo me la paso revisando qué políticas pueden ayudar a los sectores y a la actividad económica en general. También lo estamos hablando siempre con las cámaras. Este año el presidente eliminó el IGTF en Bolívar. Todavía José David Cabello está llorando. Porque eso representa en el año 600, el equivalente a 600 millones de dólares. Plata, ¿verdad? Duro. Pero el presidente siempre pensando en cómo seguir mancomunadamente ayudando. Y entonces vemos los beneficios de la agroindustria, por ejemplo, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de aduana, desde el punto de vista financiero. Ahí hay números, Adán, fuertes. Fuertes. De cómo hay un presidente apoyando a los sectores productivos del país. Empujando. Y cómo al mismo tiempo hacer justicia social. En lo que hemos llamado el circuito virtuoso. Porque para nosotros hacer justicia con los trabajadores y las trabajadoras del país y nuestros pensionados es una forma de llevar bienestar, felicidad social. Pero para ustedes en el hecho económico también significa dar un impulso a la demanda de bienes y servicios que ustedes producen. Entonces hemos hablado del circuito virtual. Mejorar la remuneración y los ingresos. Mayor demanda de bienes y servicios. Habrá mayor actividad tributaria. Y así vamos en ese ciclo para poder garantizar un crecimiento con equilibrios, que es lo más importante. El crecimiento debe ser con equilibrios. Yo siempre les comento, yo estudié en un colegio monja en Barquisimeto. Y la monja siempre me decía está bien, usted estudia mucho, me decía ella. Pero el cerebro, la cabeza, no puede ser más grande que el cuerpo, me decía. Y yo era medio floja para el ejercicio físico. Debe haber un equilibrio. El cuerpo, el organismo, debe desarrollarse en equilibrio. Y así debe ser la economía. Debe desarrollarse en equilibrio. Y uno es el equilibrio fundamental, es el equilibrio social. De la paz social. De nuestra población, de nuestro pueblo. Que tenga de verdad lo que se merece. Y allí, sin duda, el bloqueo criminal ha creado heridas sociales. En salud, donde hemos venido recuperando. En alimentación, que hemos venido recuperando. La cifra de consumo de proteína no es la misma hoy que hace cinco o seis años. Afortunadamente. Y eso para ustedes es positivo. Poder garantizar una población que acceda a los bienes y a los servicios que se producen. Bueno, el crédito ha crecido también. De manera muy importante. Su crecimiento en los últimos doce meses del ciento cinco por ciento. Y ha habido también un proceso de democratización del crédito con la banca pública y los fondos públicos. Donde se ha atendido casi a novecientas mil personas a través de financiamientos de emprendimiento y de otro tipo. Así que, yo voy a cerrar como inicié. Estamos en un extraordinario momento de crecimiento y expansión de las capacidades productivas y económicas de Venezuela. Y eso supone un esfuerzo extraordinario para que resolvamos lo que significan los desafíos que se derivan del crecimiento. Que hoy estamos conociendo. Que el crecimiento también trae importantes desafíos y que solamente lo vamos a poder resolver en la Unión Nacional. En los consensos que se han venido construyendo. Y yo les agradezco a ustedes la invitación que nos han hecho a participar. Poder traer el saludo y la palabra del presidente Nicolás Maduro de esperanza y de optimismo para que sigamos avanzando en conjunto. Y pensemos en Venezuela dos mil cuarenta, dos mil cincuenta líder energético del nuevo mundo. Muchísimas gracias. Gracias a la vicepresidenta ejecutiva de la República doctora Delcy Rodríguez quien reconoció el compromiso del sector empresarial privado del país en la recuperación de la economía de la nación en medio de un escenario de bloqueo y la imposición de más de novecientas cuarenta medidas coercitivas unilaterales sobre la propuesta de este gremio para el sector eléctrico nacional. Agregó que será sometido a una discusión para poner en marcha un plan estratégico conjunto. También aseguró que el diálogo del Consejo Nacional de Economía Productiva es para repensar las acciones y resolver justamente las coyunturas del crecimiento económico del país. Con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.